De acuerdo a lo señalado por el director de este establecimiento educacional, Julián Mancilla, durante todo el mes se realizaron diversas actividades, las que culminaron con una muestra gastronómica con productos de mar. En ella participaron todos los cursos desde Prefínder a Octavo Básico, contando con la colaboración de los padres y apoderados, de los profesores y también de los alumnos. Los que tuvieron a su cargo, él amenizó una velada en el gimnasio del establecimiento. No es la conmemoración del mes del mar, un homenaje a las Fuerzas Armadas y un día también del patrimonio cultural. Por lo tanto hemos hecho en un solo día todos estos recuerdos, homenajes, y que los niños de ahí extraigan su aprendizaje y los cursos están trabajando en ello. Así que contento con la participación de los apoderados, de los profesores, de los mismos alumnos y de ustedes. Gracias por venir a cubrir la noticia de una escuela que poco está en los medios de comunicación por este tipo de eventos. Así que le agradezco a la Polar sobre todo por venir a acompañarnos. Y bueno, encantado. El director de la Escuela Bernardo Higgin anunció que antes de finalizar el semestre tendrán dos actividades que ya están preparando. Primero la celebración del Día del Padre y en una iniciativa innovadora celebrarán también el Día del Abuelo. Aunque todavía no han fijado la fecha. Será antes de salir de vacaciones. Y a vuelta de vacaciones celebrarán el Día del Apoderado. La Escuela Bernardo Higgin cuenta con una matrícula de 680 alumnos y 31 docentes de aulas.